bienvenidos a razones para ver el programa de fuera de series donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers hoy vamos a hablar de la dama del lago la nueva serie de apple tv plus protagonizada por natalie portman y moses ingram yo soy juan francisco bellón y tengo el placer de haber visto todos los episodios de la dama del lago y en estos minutos os contaré por qué tenéis que verla en los años 60 eeuu estaba profundamente marcado por la segregación racial baltimore como muchas otras ciudades era un microcosmos de las de las tensiones raciales que dominaban la nación las leyes de jim crown y las prácticas discriminatorias mantenían a las comunidades afroamericanas y blancas separadas y desiguales en este contexto de opresión y lucha por los derechos civiles se desarrolla la dama del lago la serie no sólo nos ofrece una narrativa intrigante sino que también explora de manera profunda y conmovedora las injusticias raciales de la época a través de los ojos de sus dos protagonistas maddie schwartz y cleo johnson la serie nos muestra cómo la segregación y el racismo afectaban todos los aspectos de la vida cotidiana desde el acceso a oportunidades hasta la interacción social el proyecto de la dama del lago nace de la mano de la directora alma jarel que no sólo dirige la serie sino que también es la showrunner y una de las guionistas principales su trabajo previo incluyendo el aclamado honey boy le ha ganado una reputación en el mundo del cine y la televisión basada en la novela homónima de laura lipman la serie se convierte en un thriller noir que va más allá del género explorando temas de racismo género y poder a través de los ojos de sus dos protagonistas femeninas natalie porman además de protagonizar sirve como productora ejecutiva añadiendo un toque personal y profundo a su interpretación de maddie schwartz una ama de casa que se reinventa como periodista vamos ahora con la sinopsis oficial que dice así el día de acción de gracias de 1966 mientras la desaparición de una niña mantiene en vilo a la ciudad de baltimore las vidas de dos mujeres se cruzan de manera fatal maddie schwartz es una ama de casa judía que necesita dejar atrás un secreto del pasado y reinventarse como periodista de investigación cleo sherwood es una madre envuelta en los bajos fondos políticos del baltimore negro que lucha por mantener a su familia estas vidas tan dispares no parecen tener conexión pero cuando maddie se obsesiona con la misteriosa muerte de cleo se abre un abismo que pone en peligro a todos los que tienen a su alrededor la dama del lago de la visionaria directora alma jarel es un frenético thriller de género noir y una inesperada historia sobre el precio que las mujeres pagan por sus sueños escuchamos su trailer y seguimos hablando de la dama del lago en vida me llamaba cleo johnson pero una vez muerta me convertí en la dama del lago soy la que encontró a tessy en el lago no puedo ser solo la esposa de alguien nunca has querido hacer otra cosa es que nunca he intentado hacer otra cosa nunca te has preguntado por qué y qué nos ha parecido pues bien desde el primer episodio la dama del lago se establece como una serie que exige atención y reflexión la dirección de alma jarel es meticulosa utilizando la cinematografía de lachlan milne para capturar la atmósfera opresiva y a la vez vibrante del baltimore de los años 60 cada escena está cuidadosamente diseñada desde los encuadres hasta la iluminación creando un ambiente que es tanto histórico como estilizado la narrativa aunque en un principio puede parecer lenta y esto es quizá lo que más le pesa a la serie de entrada va desentrañando capas de complejidad a medida que avanzan los episodios la serie explorar las vidas de maddie y cleo en paralelo mostrando cómo sus caminos aunque diferentes están intrínsecamente conectados por la lucha contra las limitaciones impuestas por la sociedad este enfoque dual permite una profundización en los personajes que rara vez se ve en televisión añadiendo que sus experiencias sean tanto personales como universales natalie portman ofrece una actuación destacable como maddie schwartz su personaje es multifacético y portman captura tanto su vulnerabilidad como su determinación con una sutileza que es fascinante de ver la evolución de maddie desde una ama de casa descontenta hasta una periodista apasionada es el corazón de la serie portman maneja esta transformación con una gracia que hace que cada momento sea creíble y emotivo lo único negativo que le podría poner y creo que es algo personal mío más que un defecto de ella es que creo que entra en un género de actriz o de actor que sea por su fama porque llevamos décadas acompañándola en pantalla que acabo sintiendo que la veo más a ella intentando ser un personaje que al personaje que interpreta esto me pasa también con brad pitt o con leonardo dicaprio pero lo dicho yo creo que es más un problema mío que de la actuación ella de verdad es que está está fantástica muses ingram por su parte está también genial como cleo johnson su actuación es poderosa y matizada mostrando la fortaleza y la desesperación de una mujer que lucha por mantener su dignidad y su familia en una sociedad que la oprime constantemente ingram dota a cleo de una presencia magnética convirtiéndose en el centro emocional de la serie si por manera el corazón ingram es la emoción sus interacciones con los otros personajes especialmente con su familia y con maddie son algunas de las partes más conmovedoras de la serie la serie además también destaca por el uso de la música en los elementos visuales las secuencias de sueños y las elecciones musicales añaden una capa adicional de inmersión transportándonos a la mente de los personajes y a la época en la que viven estas decisiones creativas no sólo enriquecen la serie sino que también subrayan los temas centrales de esta como la lucha por la identidad y la justicia uno de los aspectos más destacados de la dama del lago es cómo aborda el racismo y la opresión la serie no rehúye mostrar las realidades brutales de la discriminación racial y la injusticia social sino que las confronta de frente a través de las experiencias de cleo y maddie se exploran las diferentes formas en las que las mujeres de diferentes razas enfrentan la opresión y luchan por sus derechos esta exploración es tanto un comentario sobre la historia como una reflexión sobre las continuas las continuidades de estas luchas en la actualidad en términos de ritmo la dama del lago sabe cuándo acelerar pero a veces pisa el freno de más cuando necesita bajar el ritmo los primeros episodios establecen el escenario los personajes con una calma deliberada permitiendo que nos adentremos en el mundo de la serie a medida que la trama avanza la tensión se incrementa y culminan en un clímax que personalmente es tanto sorprendente como satisfactorio resumiendo la dama del lago es una serie que combina una narrativa rica con actuaciones excepcionales y una gran dirección no exenta de algunos altibajos de ritmo con natalie porman y moses ingram a la cabeza la serie ofrece una exploración profunda de la identidad el racismo y la búsqueda de la verdad en una sociedad dividida visualmente impresionante y una y emocionalmente resonante es una serie que invita a la reflexión y que deja una impronta al terminarla y esto ha sido todo en este razones para ver express de la dama del lago recordad que ya tenéis disponibles los primeros episodios en apple tv plus con uno cada semana hasta completar los siete que conforman la miniserie recordad que si queréis estar al día de las principales noticias del mundo de las series estrenos y trailers y recibirlas cada día en vuestro buzón de correo pasaros por newsletter punto fuera de series punto com y por nuestro chat de telegram en el que más de 1700 personas hablamos cada día de series en telegram punto me barra fuera de series pasaros por fuera de series punto com y por nuestra tienda fuera de series punto com barra tienda que seguro que tenemos algo que os gusta muchas gracias por escucharnos y recordad tener mucho cuidado ahí fuera